Una palabra no dice nada, y al mismo tiempo lo esconde todo Igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden el lodo Una mirada no dice nada, y al mismo tiempo lo dice todo Como la lluvia sobre tu cara, o el viejo mapa de algún tesoro Como la lluvia sobre tu cara, o el viejo mapa de algún tesoro Una verdad no dice nada, y al mismo tiempo lo esconde todo Como una hoguera que no se apaga, como una piedra que nace por hoy Si un día me falta No seré nada, y al mismo tiempo lo seré todo Porque en tus ojos están mis alas, y está la orilla de mi amor Porque en tus ojos están mis alas, y está la orilla de mi amor No seré nada, y al mismo tiempo lo esconde todo No seré nada, y al mismo tiempo lo esconde todo No seré nada, y al mismo tiempo lo esconde todo